La primera pregunta va dirigida al ingeniero Ezequiel Pozo. ¿Cómo viene trabajando Don Mario en cuanto a las nuevas tecnologías futuras? Haciendo hincapié principalmente en la genética. Hola. Hola. Sí, básicamente nosotros a lo largo de, como mostraba, de estos últimos 15 años hemos formado un equipo de trabajo que hoy ronda a más de 75 personas en Argentina y en total a nivel global somos 160, que en gran parte son los que logran el día a día de todo este trabajo y los que han formado una metodología de trabajo que diría que es siempre la misma, nosotros apuntando a potencial de rendimiento sin sacar ese foco, luego lo que hacemos es cada biotecnología nueva tratar de meter dentro de nuestro germoplasma, en algunos casos en las tecnologías que nosotros le vemos más futuro, por ahí invertimos un poco más y alguna que otra tecnología a veces le damos un poco menos de prioridad, pero la idea es poder llegar al productor con todas las biotecnologías disponibles montadas sobre un germoplasmalid como mostré en la presentación. Muy bien. La siguiente pregunta va dirigida al ingeniero Damián Gómez. ¿Qué variedad recomienda para un muy buen ambiente de la zona de Rafaela? Bueno, en esos ambientes hay una gran diversidad de grupos de madurez, nos hemos encontrado con consultas desde un grupo 4 a un grupo 6 largo, pero si es un buen ambiente de esperanza, un franco limoso con buena recarga en el perfil y demás, con 49.13 o 53.51 estoy llegando a obtener los máximos potenciales. Muy bien. La siguiente pregunta va dirigida al ingeniero Joaquín Lopetegui. ¿Cómo ves la incorporación de la tecnología intacta haciendo una futurología en el tiempo? Por la experiencia que tenemos nosotros, por ahí es algo que cuando siempre mostramos las variedades intactas y los datos, cuesta que ustedes se puedan llevar un mensaje de lo que realmente es la tecnología, porque por ahí muy poca gente tuvo la experiencia de poder visitar un ensayo y ver lo que son las variedades intactas. De la experiencia que tenemos nosotros en todo lo que son lotes de investigación, desarrollo a través de macro parcelas, como también lotes de producción de semillas que hemos tenido, no tenemos duda que como toda tecnología el productor argentino la va a adoptar muy rápidamente. Vemos que las variedades tienen un potencial de rendimiento asombroso y lo que viene atrás también en cuanto a productos precomerciales también va a ser así. No se asusten si ven que una variedad intacta puede durar un año, un año y medio en el mercado y ya vamos a estar reemplazándola porque realmente vemos que en la medida que esto avanza va a haber productos que los estén reemplazando. Pero si tengo que resumir con una frase, creo que va a tener una adopción muy muy grande lo que es el norte argentino. No tengo dudas, rapidísimo. Para esta zona también, la zona central de Córdoba también se va a adoptar rápido y en lo que hace al sur del país también va a ser una tecnología que entre muy rápidamente. Si bien no a la misma magnitud, porque el problema de insectos principalmente no es el mismo que hay en el norte del país, pero dependiendo lógicamente y que esto ya va a estar disponible del valor de la tecnología y de lo que agreguen estas variedades, creo que la tecnología se va a adoptar masivamente en todas las zonas. Y de alguna manera en aquellas zonas en que no tengan problemas de insectos, como alguno me puede decir, bueno, en Azul, en Tandil, en Chacabuco, no tengo problemas de insectos, el BT realmente va a funcionar como un seguro, pero lo que va a liderar el cambio al que el productor adopte la intacta va a ser el aumento de productividad que van a tener estos materiales. Muy bien, la siguiente pregunta va dirigida a Ezequiel Pozo. Si tienen medido el diferencial de rendimiento que aporta intacta, ¿cuánto lo explica el gen y cuánto la genética? Hola, no lo tenemos medido. La verdad que, de nuevo, es reiterativo, pero el foco nuestro es encontrar las variedades que más rinden independientemente de dónde viene ese rendimiento. A ver, si nos guiamos de nuevo por lo que por ahí comenta Monsanto en cuanto a las diferencias en lo que puede aportar el GNRR2, que habla de un 7 a un 10%, nosotros la realidad es que no lo tenemos medido, nosotros estamos convencidos que sin el germoplasma, ese diferencial de rendimiento no lo podríamos alcanzar. Y de nuevo, creo que el mensaje, la idea es la misma, si fuera que el GNRR2 realmente aporta un 7%, lo hace una sola vez, que es cuando se introgresa, después hay que seguir trabajando para lograr esa tasa de ganancia genética que yo les comentaba al principio, anual, si se puede incrementar esa tasa de ganancia mejor, pero lo que puede ir aportando la biotecnología en materia de rendimiento van a ser saltos individuales que se van a dar una vez cada tanto, y lo que hay que hacer es reforzar esos saltos con la ganancia genética propia de nuestro germoplasma. Muy bien, la siguiente pregunta va dirigida para el ingeniero Damián Gómez. ¿Qué densidad de siembra recomienda para 5.9 en la zona centro-norte de Córdoba en una fecha de noviembre? Bueno, la densidad de siembra adecuada para una fecha óptima de noviembre, un material 5 largo, estamos viendo que entre 25, 28 plantas por metro cuadrado ya captamos los máximos rendimientos, no hace falta agregar más plantas para captar más rinde. La siguiente pregunta dirigida para Joaquín Lopetegui. ¿Cómo va a ser el sistema de pago de la tecnología intacta? Bueno, qué buena pregunta. Bueno, en definitiva, como todos saben, Monsanto está generando un sistema de captura de valor que se llama POD, que es con un control en el grano, en la disposición final, ya sea con acuerdos, a través de acopios, exportadores y demás. Pero para esta campaña particularmente, bueno, en ese sistema va a haber aproximadamente 3 instancias de pago, esto todavía no está lanzado y no está comunicado, con lo cual no quiero hablar más de lo que conozco, porque es pura y exclusivamente responsabilidad de Monsanto, pero sí sé que va a haber 3 instancias de pago para el productor. El productor va a funcionar de la siguiente manera, de alguna manera va a comprar lo que son kilos de libre disponibilidad. Si un productor está apuntando a sembrar 100 hectáreas de intacta, tendrá que comprar toneladas para luego estar habilitado a comercializar a razón de 3.000 kilos por hectárea en el puerto, comprar los kilos de libre disponibilidad y después presentar, cuando entregue la mercadería, el aval de las toneladas que ha comprado. Particularmente para esta campaña, el lanzamiento en el norte va a ser a través de una venta directa de cada empresa semillera y también la tecnología, a diferencia de lo que puede ser en años posteriores cuando este sistema ya está estabilizado, esto lo que les comenté sería para la campaña siguiente, para este año la tecnología se va a apagar en la bolsa de semillas cuando el productor acceda a la variedad intacta. Muy bien, la siguiente pregunta va dirigida para el ingeniero Damián Gómez. En un ambiente de 2.500 kilos como techo en el noreste de Córdoba y con siembras de diciembre, ¿qué variedad recomendarías entre 5.9 o 6.2? Bueno, ambas variedades para ese tipo de ambiente andan muy bien, pero sin duda la que es un poquito más estable es Don Mario 6.2, en esos ambientes de baja productividad, aunque con esta nueva genética estamos ingresando ahora con 5.351 y sembrado en diciembre, que ya la fecha te ayuda a escapar gran parte de enero, también la aprobaría, digamos. En el orden jerárquicamente una 6.2 y después en conjunto una 5.9 o una 5.351. Si voy a sembrar en diciembre también es una buena opción. Seguimos con la siguiente pregunta para Damián Gómez, de vuelta. En lo que respecta a distanciamiento en la zona centro-norte de Córdoba, ¿qué están observando? El distanciamiento nosotros en general si son suelos que tienen buena retención de agua, no los arenosos, además del sur de Córdoba, que nos falta sumar años de trabajo, porque en esos suelos sueltos generalmente si hay agua te la entrega y el cultivo por ahí se consume todo al principio y en etapa reproductiva nos puede faltar allá arriba. Pero sí, hablando de los franco limosos, como hoy hablaba Rodolfo Gil, con 300 milímetros almacenados, siempre vemos que acercar hilera, por lo menos menores a 52, vemos respuestas positivas o en el peor de los casos iguales, pero nunca vemos menores respuestas si acercamos hileras, y obviamente manteniendo la densidad de plantas logradas por metro cuadrado. Muchas gracias a los disertantes. ¡Gracias! ¡Gracias!